Hola, soy Diomedel Eguizamonova de Tauramena, Casanare, concursante en el 52º Torneo Internacional del Moropo, con la obra Delirio en la modalidad Obra Inédita Instrumental para Bandola Llanera, el cual se va a hacer de forma virtual. Por lo tanto, invito a cada uno de ustedes para que me acompañen este 8, 9, 10 y 11 de octubre y me apoyen con su voto de confianza para poder acceder a este galartón. Agradezco a cada uno de ustedes por su votación.